Hola a todos, amigos, amigas, padres, madres, niños, niñas, chicos, chicas. Bueno, ya hace un par de semanitas que nos hablaba, ¿verdad?, por aquí, que no daba los buenos días a toda la secundaria. La verdad es que, bueno, ahora todo ha cambiado, está claro, pero casi se echa de menos hacerlo, pues, por megafonía, ¿no?, ahí en el cole y... Bueno, supongo que tiene un feeling distinto. También es verdad que de esta manera, pues, no solo va para chicos y chicas, sino también para padres, madres, etc. Bueno, a lo que voy. Primero decir, pues, que empezamos la semana, que precisamente hace esas semanas, pues, digamos que en la curva, pues, a lo mejor estaba todavía subiendo, ya no recuerdo muy bien. Ahora está bajando, empieza, pues, la desescalada, ya ha empezado. De hecho, bueno, no sé si os pasaría a vosotros, supongo que también, pero para mí fue importantísimo. El sábado, por la mañana, madrugué, cogí la bici, por fin podía ver ciudad. Y, bueno, como no había limitaciones de distancia, pues, cogí el canal, empecé a ir por allí, bueno, y fenomenal. Ya no solo eso, sino toda la gente que veía, pues, eso, la alegría de poder salir, ¿no?, y valorando cosas, pues, que antes siempre dábamos por sentada y ahora, pues, ni mucho menos, ¿no? O sea, ¿quién te hubiese dicho hace un tiempo que ibas a agradecer, yo que sé, ser capaz de coger la bici, ¿no?, e ir a darle una vuelta, pues, ahora, desde luego, imaginaos. Me pareció, estuvo realmente bien. Muy bien, ya os digo que era genial, pues, ver a la gente y tal. Además, salió un día estupendo aquí en Zaragoza. Ahora, que también hay que decir que no nos podemos relajar, ¿eh?, porque yo vi cosas de, bueno, pues, de gente que no sé si no se había leído la ley bien o si le daba exactamente igual. Es decir, cuidado que tenemos aquí el virus que no se ha ido y que estamos en un buen camino, pero de nosotros depende seguir en él. Eso, por un lado. Por otro lado, bueno, decir, felicitar a todas las madres. Ya sé que ayer fue el Día de la Madre, pero, lógicamente, yo no os podía felicitar el domingo. Y, bueno, siempre es un día importantísimo. Sin ellas, sin nuestras madres, no estaríamos aquí. Nadie estaría aquí sin ellas, pero ya no solo por eso, sino porque desde el minuto uno, después de darnos a luz, pues, se empeñaron, se empeñan y se empeñarán en darlo todo por nosotros. Eso es algo que no se puede olvidar nunca. Y ahora, pues, que estos días tan difíciles, tan complicados, pues, seguro que habéis agradecido tener a vuestra madre, pues, si no, en casa, pues, por lo menos comunicándoos con ella de la forma más estrecha posible. Bueno, no me quiero enrollar, ¿vale? Esto es simplemente un buenos días, un animaros, ¿no?, a esta semana, ¿vale? Educativamente, pues, por supuesto, todas las novedades os iremos diciendo. Y me gustaría terminar, ya he hablado mucho yo, ¿eh? Entonces, me gustaría terminar dejándoos con una pequeña melodía, una pequeña canción instrumental. Es, bueno, seguramente al 99,9% no la conocéis, porque incluso dentro del tipo de música que a mí más me gusta, que es el rock, ¿eh? Y el rock duro, pues, prácticamente tampoco la conoce nadie. Pero es una, es un intro, es un intro instrumental que a mí siempre me ha servido para, pues, para enaltecerme el espíritu y para empezar con ganas, ¿eh? Además tiene un nombre muy curioso, se llama To Sear the Flood, que podríamos traducir algo así como chamuscar la inundación, o sea, algo completamente imposible, pero, no sé, a mí me da como fuerza en el sentido de esto del virus ha sido algo que nos ha inundado, ha sido una inundación, ¿no? ¿Qué podemos hacer cada uno? Pues, cada uno, pues, solo, solos, no podemos vencer al virus. Es como intentar, pues eso, chamuscar una inundación, pero si todos vamos a una, seguro que terminamos con ella. Bueno, pues, os dejo con este vídeo, nada, son dos minutitos y espero que lo disfrutéis. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.